Les traigo en subasta este hermoso mustargan, amigo vetero. Vean la calidad de este ejemplar, lo bonito que es. Vean la estampa, vean esa belleza ejemplar. Bueno, ni hablar de este ejemplar, vean lo bonito que es este ejemplar. Bueno, amigo vetero, espero que les guste este mustargan en subasta. Hasta luego, se les quiere.